... Justamente estamos en una entrevista con la gente de la tribu de Cataluña Radio y estábamos esperando la noticia en directo de la aprobación del Tribunal Constitucional y yo había recordado que hace seis años había leído un documento escrito por Abdenur Prado en donde afirmaba y aseguraba esta postura que tenemos y lo dije como te lo estoy diciendo a ti en este momento y bueno, a partir de ese momento se ha levantado la polvariedad que se ha levantado pero no es nada nuevo, al contrario, es un derecho que nadie, aunque sea musulmán, ateo, cristiano o judío me lo puede negar Pues hace seis años, por el acuerdo de cooperación del Estado Español y la Comisión Islámica de España a partir de ese momento cualquier entidad islámica o imam que esté dispuesto puede celebrar matrimonios homosexuales según el ritual islámico Consuelo decirte que en el oasis de Sigua hace más de dos mil años ya hay registros patentes de bodas entre personas del mismo sexo y de esta religión durante la época del profeta Muhammad también lo había y después no sé qué pasó que durante mil doscientos años la gente lo empezó a negar y así llegamos hasta el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!